¿Saben a qué vamos a jugar ahora? Vamos a jugar a Dígalo con Mímica. Sí, ¿quién está para hacer Dígalo con Mímica? Van a jugar, va a jugar el Tuku y Vicky, la chica de fuego. Acá las chicas listas. Mónica. Soy perra, soy cara, soy un animal. A Móni le toca elegir, ¿no? ¿Con quién quieres jugar? Móni, como venías perdiendo, vas a elegir quién querés que te haga la mímica del próximo juego. Vicky, Vicky. Ya saben que Vicky lo hace mejor que vos. ¿Sabes que siempre le dijeron a Vicky? Me parece muy acertado, me parece que está muy bien. Va a ser muy difícil revertir. ¿Qué le vas a decir si lo tocó a vos? Gracias, siempre. Basta de pelear, chicos, por el amor de Dios. Vamos a jugar a Dígalo con Mímica. Arranca Vicky, la chica de fuego, haciendo la mímica del equipo verde. Tienen que adivinar objetos en un minuto. Objetos. Ella va a hacer la mímica de objetos, chicas, y ustedes tienen que ir adivinando esos objetos. Tienen un minuto para hacerlo. Tiempo. ¿Vista? ¿Lantita, lata? ¿Sabes? ¿Tani? ¿Espada? No. ¿Cuchillo, tenedor? ¿Cuchillo, tenedor? ¿Espacha? 50 segundos. No. No, no sé qué es. ¿Esponja? No. ¿34 segundos? ¿Manteca? No. Bueno, paso, paso. Bien pasado. ¿Martillo, hacha? ¡Hacha, sí! Muy bien hecho, lo está haciendo muy bien. 34 segundos. Muy bien lo hace. Agua. Cierra. Planta. 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 Son objetos. Regar. Son objetos. Vale. No. Regadora. Sí, regadora. Sí, riego. Dale. Ay, ¿qué está haciendo? No sabemos. No sabemos si está perdiendo un café o qué. Discos. Objetos. Objetos. 12 segundos. El DVD, eso que se escucha antes, lo definí, lo es ese viejo. Disco. Paso, 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 paso. Paso. Cinco. Otro. Siete. Seja. Depilada de depilada de opción. ¡Tiempo! Tiempo. Uy. Qué mal que estuvieron. ¿Qué pasó? Hicieron tres correctas solamente. Tres correctas. Te digo que le faltó. Afilador. Tocadisco era. B100. Vos la escuchaste a Mica en el momento tocadisco, dijo, el DVD ese viejo. Vinilo, vinilo. Tocadisco estaba bien lo que le estaba haciendo y le faltó aspirador y delineador fueron las que le faltaron. Algunas de las que le faltaron. Pero perdón. Ah. Bueno, ya. No hace falta que lo hagas tan femenino. Pero es que con la sombra. Sí, qué sé yo. Pero ella se delinea. Con la sombra no te ves. Me hace todo el movimiento y no sé qué es. Pero hay que estar como con los radares. Bueno, intentó hacerlo de la mejor manera posible, chicos. No, chicos, tres, qué desastre. Este equipo no me gusta mucho. Son el agua y el aceite. Ella es muy cansadita. Es tranquila, Mónica. Es tranquila. Es tranquila, sí. ¿Vos estás conforme conmigo? Es espectacular. ¿Vos estás conforme con ella? Más. Yo sí. Yo sí. Yo traí que contestar, Mónica. Sí. Sí, sí, dice. Equipo Rojo, ¿están listos? Vamos, el Zucu hace estos objetos. Atención, equipo Rojo. Tienen un minuto, tiempo. Moto. Casco. Sí. Sí. Casco de moto. El balanístico. El balanístico. El andador. Sí. Andador, sí. El broche. Sí. El broche. Vamos, turco. Paso. Sí, hace bien el pasar. Cortina. Sí. Cortina, sí. Corona. Sí. Caballo. Sosa, boludo. Perdón. Ah, estoy en sartén. Sí, perdón, madre mía. Pizarrón. Sí. Sí. Ahí no se ve. Malijo. Sí. Máquina de escribir. No. Eh, el piano, el pianito. No. El tiquitín. No, el paso. ¡Ah, y el poste! El poste. Tarjeta de crédito. ¿Por qué no lo dijiste? Sí, bueno. María es una luz. Te voy a decir que estuviste muy bien, María. Muy bien, María. De esa hora pasa al Turco García. Muy bien, María. Le pido perdón. 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 Ocho respuestas correctas, el equipo de María y el Turco García. Bien. Caja. Cierre. Te faltaba cinta scotch, que había hecho. Ah, y tarjeta de crédito. La de crédito estaba bien. Si hubiesen dicho cinta scotch y tarjeta de crédito, hubiesen completado los 10 objetos. Le faltaron dos objetos. ¿Cuánto ador que casi no censuran el programa si seguían? Ah. Qué paradístico. Escuché una mala palabra por ahí, ¿no? Estuvo como medio... Creo que fui yo, ¿eh? Sos media mal hablada, ¿no, María? ¿Sos de decir muchas malas palabras? Se me pianta. Me voy a hacer cargo, me parece que fui yo. ¿Ah, sí? Ah, no recordaba. Yo que tengo años de actuar, cuando uno se mete en el personaje como que se deja llevar. Yo escuché una mala palabra, dije, no sé, vos estás casada, tenés hijos. Soy divorciada, sí, tengo dos hijos y un nieto. Que me dijeron, le mando saludos a Leandro, mi nieto, y a Valentino. Felizmente divorciada. Felizmente divorciada, sí. No buscas en Tinder, no buscas novio, nada. ¿Estás en Tinder? No, no. ¿En Badoo, algo de eso, Badoo? Grinder. Tengo un primo de un amigo que la usa. No le dicen el pulpo por nada, mi amor. ¿Pero no cobra qué se cobra? Todos deben saber. El tubo está en todas, está en todas las de citas. Yo no tengo Instagram y Twitter. Eso es dudoso. Te lo juro, por favor. Con Instagram se come mejor que con Tinder, con Badoo. Eso es trampa. Muy bien. Si no tiene Instagram es trampa, si no se muestran tanto en las redes. Es de trampo.